bienvenidos a su canal farándula noticias hace unas horas esto acaba de suceder últimas horas adiós a icono de la moda y es director de una de las revistas más importantes del mundo acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles bueno presten atención luto en el mundo de la moda andré león talli quien fuera un reconocido icono de la moda y es director de una de las revistas más importantes del mundo murió este martes a la edad de 73 años según se informó en su cuenta oficial de instagram fue un defensor de la diversidad y la inclusión de diseñadores y modelos negros en el mundo de la moda si bien la publicación en la que se dio a conocer la sensible pérdida de quien fuera uno de los diseñadores más influyentes en las pasarelas indicó que tal y falleció en la ciudad de nueva york aún se desconocen los motivos de su deceso con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de andré león talli el 18 de enero de 2022 en nueva york quién fue andré león talli andré león talli es conocido por ser un ícono del periodismo de moda y por ser un defensor de la diversidad y la inclusión de diseñadores y modelos negros en el mundo de la moda comenzó su carrera a fines de la década de 1970 en la oficina de women's wear daily parties para luego pasar a w y posteriormente al new york times hasta que en 1983 se incorporó a vogue como director de noticias de moda donde permaneció hasta 2013 siendo el primer afroamericano en ocupar un puesto de responsabilidad en el mundo de la moda según la prensa internacional su ascenso lo llevó a ser considerado la biblia de la moda mundial su legado incluye varios libros de su autoría como valentino durante las últimas cinco décadas fue el confidente cercano de los principales íconos y diseñadores de la moda como son yves saint laurent carl lagerfeld paloma picasso dianne von forstenberg de san hardesen y manolo blanick su firma apareció en prestigiadas publicaciones entre las que destacan vanity fair hg interview ebony y women's wear daily y fue el editor de número reichic su influencia fue tal que fue el tema del documental el evangelio según andré además sus recientes memorias tituladas las trincheras de gasa se convirtieron en un éxito de ventas del new york times en 2014 fue nombrado director artístico de sapos couture y fue miembro de la junta de síndicos de la facultad de arte y diseño de sabana desde 2000 entre los galardones con que fue honrado destacan el chevalier de l ordre de sartes des letres de los franceses republic en 2020 y el premio del gobernador de carolina del norte a la literatura en 2021 no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula nos vemos en un próximo vídeo